¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es importante tener claro que a pesar de la virtualidad y haber utilizado estas herramientas, sigamos en movimiento, sigamos en conocimiento, sigamos demostrando nuestras habilidades no solo académicas sino artísticas. Muy feliz de estar en este talento, agradeciéndole al profesor Diego, al profesor Jason porque han hecho una gran labor. Gracias por estar aquí y a disfrutar. Compartan este video en todas las redes para que así todos se den cuenta de lo maravilloso de los talentos del Centro Educativo Memphis con su rectora Claudia Sofía Gómez Palacio. ¡Bienvenidos! Soy Jason Restrepo, soy el docente del talento de artes plásticas y estoy encantado de que ustedes, padres de familia, personas que están observando esto y ustedes, mis artistas y estudiantes del Colegio Memphis, van a observar la exposición del talento final de arte. En este final de talento, ustedes van a poder observar los mejores trabajos artísticos que han tenido estos chicos. Así que a continuación, acompáñenme a ver la exposición del talento final de arte Memphis 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decidí entrar a ese talento porque quise aprender a dibujar, a utilizar los colores y a mi imaginación. Decidí hacer estas obras porque es lo que más me gusta, por ejemplo, patinar, mis gatas, mis papas y la naturaleza. Aprendí el talento a dibujar, a dibujar, a manejar los colores y a relajarme. Este talento impactó mi vida para ser más creativa. Cuando he terminado mis trabajos, me siento más relajante y muy satisfecha. Hola, mi nombre es Tania, tengo 10 años, soy del grado cuarto y pertenezco al talento de arte. Las emociones que he sentido es la alegría, a sentirme más tranquila, la felicidad. He aprendido a calmarme, a estar alegre, a compartir con mi familia. Bueno, la inspiración de los trabajos ha venido de mis sueños, de cuando estoy tranquila, cuando estoy sola. Me siento como sola, me siento como sola con los trabajos, solo el pincel y yo. Y me he sentido más alegre, más calmada cuando pinto, porque los atardeceres me han calmado. Hola, mi nombre es Emanuel Rodas, tengo 10 años y pertenezco al talento de arte. Bueno, pues mi vida para entrar a arte era tener más clara la parte del arte para aprender más. Y al crear mis obras de arte yo me siento inspirado en un paisaje, ya sea en lo que vaya a ser mi trabajo. Uno se inspira y se tranquiliza creando las obras artísticas. La creación artística de mis obras son de paisajes, de chinchiná, paisajes, amaneceres, atardeceres. Bueno, pues yo me sentía en el lugar que estaba pintando, expresaba mis emociones. La técnica que yo utilicé para casi todos mis proyectos es paisajismo a color. Pues yo me inspiraba en los lugares de chinchiná, en los lugares de los paisajes de chinchiná, en montañas, empezar a dibujar con un lápiz, hacer una gran obra. Eso es muy satisfactorio para uno. Hola, mi nombre es Jerónimo Marín Vargas y estoy en el talento de arte. Bueno, pues la verdad me siento muy bien, veo que hago proyectos muy interesantes y muy divertidos. Bueno, me han ayudado a reflexionar, a relajarme cuando a veces estoy estresado, a sentirme bien. He aprendido a poner efectos en los dibujos, a aprender a respetar a mis compañeros, a hacer escultura. Y bueno, felicidad, a veces tristeza, porque a veces en los dibujos se refleja eso. Bueno, pues yo quería hacer realismo, pero como vi que no me salió, decidí llamarlo subrealismo, que es la mezcla de un poco de animación y de un poco de realismo. Hola, me llamo Sofia Manrique, soy del grado quinto, estoy en el talento de arte y tengo 11 años. Mi estilo de arte es el anime, empecé a hacer formas de, por ejemplo, labios, ojos, manos, nariz, etc. Y me inspiré viendo un anime que se llama Naruto, que yo lo estoy viendo. Y de ahí salió mi inspiración para hacer dibujos hechos con el anime. Cuando yo empecé a hacer los dibujos de anime, sentí alegría, porque era mi primera vez haciendo anime y pues a ver que la primera vez me salió bien, sentí mucha alegría. Y mi futuro para el anime es crear más obras así y enseñarlas a todo el mundo. Y mi expectativa es llevar esto a más allá, mientras vaya creciendo el dibujo. Y lo que sentí cuando empecé, cierto, fue alegría y tristeza, porque a veces no me salía, no me sentía segura de hacerlo, a veces cuando me quedaba mal me decepcionaba y pues ya quería como renunciar. Pero me ha enseñado el anime de que no te puedes rendir, que no te puedes decepcionar si no te sale a la primera. Tienes que intentar varias veces hasta que te salga bien. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Juanita, quisiéramos que nos contaras, por favor, por qué decidiste entrar al talento de arte. ¿Qué te gustó más del talento de arte que decidiste entrar a él? Decidí entrar porque me gustó que todos estuvieran en silencio. ¿Te gustó la clase de obras que mostraba el profesor, lo que iban a hacer, lo que iban a aprender? Sí, me gustó y quise hacerlo, yo también. Bueno, ¿qué te llevó a hacer las obras que tienes en este momento para mostrar en el video? Pues, algunos el profesor me las mostró y me gustaron. Y otra vez el profesor dijo que las hiciera con el estilo de las otras y decidí hacerlas. Ok. Cuando estás creando una obra de arte, ¿qué sientes cuando la tienes terminada? Cuando ya la has terminado ya. Satisfacción. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo crees que las artes o las clases del talento de arte impactaron tu vida ahorita durante la virtualidad? Ah, supongo que me entretuvo y me distrajo y hice cosas demasiado de arte lección y empecé a sacar el perro, creo. ¿Y aprendiste cosas nuevas? Ah, sí, aprendí mucho. Las obras que hiciste y cuéntanos un poquito rápidamente de qué se trata, cómo las hiciste. Ah, pues, esta fue la primera que hice y esta es hecha lápiz en puntillismo, que es punto a punto. Ah, excelente. ¿Y cuál otra nos puedes mostrar? Ah, esta que es en micropunta y es blanco y negro. Ah, ok. Qué bueno. ¿Y esta obra también, la que tienes al fondo, también fue el talento de arte? Ah, sí, esa fue en micropor y la pinté, además hecha lápiz en la noche. Hola, mi nombre es Salomé Valencia, soy del grado noveno del colegio Memphis y pertenezco al talento de arte. Este libro me lo regaló mi abuela con mucho cariño el año pasado porque lo vio muy bonito y piensa en mí. Cuando ella me regaló este libro yo realmente, pues, no sabía para qué utilizarlo. Entonces, cuando este año tuve la oportunidad de entrar al talento de arte, pues, comencé a utilizarlo. El primer dibujo fue antes de la pandemia, en donde estaba trabajando mi imaginación y primero estábamos trabajando color. El segundo era para mejorar mi línea y mi trama. Este era dibujo libre y teníamos que expresar algo que tuviéramos en la casa o lo que quisiéramos hacer. En este también teníamos que trabajar línea y soltura de mano para tener mejores resultados más adelante. Este dibujo también era para soltura de mano y línea. A medida que fue pasando el tiempo, ya cuando tenía bien trabajada mi línea y mi soltura de mano, empezamos a crear diferentes personajes. Ya, a veces, de la imaginación. Esto también es más soltura de mano. Bueno, este dibujo lo empecé cuando estaba trabajando color. Me pareció muy lindo, me pareció muy interesante. A medida que fue pasando el tiempo, comencé a experimentar con línea y puntillismo, como ven en este dibujo. Aquí estábamos trabajando de degradación tonal y estaba comenzando a entender el volumen de un objeto mediante el puntillismo. Cuando fue pasando el tiempo, comencé a interesarme más en el puntillismo y a trabajarlo en todas mis obras. Esta me inspiré de mi película favorita. Aprendí mucho en el talento, entendí que el arte es una forma muy bonita de expresar sentimientos y lo que tenemos en el alma. Hola, mi nombre es Brian Truque Soto, pertenezco al talento de arte y estoy en el grado 11. Pues mi estilo, como pueden observar, es la animación realista, como está en este dibujo, también en este. Y también me gusta la caricatura, tipo anime. Y también me gustan los videojuegos. Y dibujé a un personaje de un videojuego llamado Alora. Amor por el dibujo, por la pintura, me gusta dibujar. Desde octavo tomé la pasión, aprendí a dibujar, a pintar. Siempre me ha gustado mucho la pintura. También me han gustado mucho las manualidades. Pues desde muy pequeño, me ha gustado este universo. Así que quise representarlos en Ositos, porque también hay otra serie que llama Escandalosos. Y también me gustan mucho, las dos son de Cartoon Network. Y elabore esta obra. Una fusión entre estas dos. Esta es anime. Me gustó. Y la quise elaborar. También le di un mi toque un poco más realista, porque en realidad era un poco más anime. Y esta es del videojuego que me gusta mucho, que es Five Nights at Freddy's. Están hechos a lápiz y color. Hola, mi nombre es Gili Guilén, de Talento de Arte en Colón Campos Tremendis. Estoy en grado 10, tengo 16 años y mi estilo es el realismo. Durante mi proceso en el talento de arte, empecé dibujando lo que son ojos, labios y narices. Esto por separado para poder comprender mejor las diferentes partes de la cara y para comprender los diferentes tamaños y expresiones que tienen estos. Antes de empezar con el realismo, lo primero que hacía eran algunos bocetos. Después de ya tener una idea más coincida de lo que era el realismo, busqué un personaje que arruinó demasiado y empecé. Así poco a poco aprendí a hacer más que todo el cabello que se hace por secciones y también comprendí que algunas partes llevan más oscuridad y otras más luces. Este fue mi último trabajo que he realizado durante el año. Finalmente comprendí que a través del arte, uno fácilmente se puede expresar.